Bueno, pues nosotros seguimos abriendo transmisiones, transmisiones aquí desde Sombrete, Zacatecas. Yo le decía, es martes, es martes 21 de abril. Estamos en una fase 3 del coronavirus del COVID-19. Esto es alarmante, es alarmante ahorita el epicentro del coronavirus del COVID-19 en el estado de Zacatecas. Es Jerez, Zacatecas. Tiene alrededor de qué, de 20, 20 o 22 personas que son ya confirmados. Es el centro, es el epicentro del coronavirus en el estado de Zacatecas. Pero ahorita, ahorita con la fase 3, vea la gente, vea la gente, no entendemos. Vea la gente, parece que andamos de fiesta, parece que no entiendo yo. Yo le digo, yo tengo que tomar mis medidas de andar en un vehículo, llevarle la transmisión, recorrer las calles. Voy a empezar a recorrer varias partes, pero sí con todas mis medidas de precaución. ¿Cómo estás? José Rosa, saludotes. Voy por la calle Arechiga, calle Arechiga, en Sombrerete, Zacatecas, México. Por favor, quédate en tu casa ya. Después no te quejes. Después no digas que no se te informó. Por favor, Dios mío. No entendemos o si entendemos. Bueno, voy a agarrar lo que es calle Independencia. Calle Mina, es el corazón del comercio en Sombrerete, Zacatecas. Luis Andrade, Juan David Puente, saludos. Chago, Vicky Arenas, exacto. Chago, dice, ¿por qué se le mire? ¿Por qué se me va la señal primeramente? Andamos medios caídos. Nuestros planes están fregados. En Chalchihuites, de hecho es muy feo. En Chalchihuites está fallando enorme e infamemente. No sé si sea parte de lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando. Debe haber cierta restricción ya aquí, ojalá y lo que es el... Pregunta usted. Dice Mónica Miranda, dice, buenos días, saludos. Buenos días a María Silva, César Batres, saludotes. Irene Salas Pinedo, Emanuel Tenele, saludos. Ciordia Albert, toma corona, oxigena, mayor energía en la esclaridad. Dice, Ciudad Chago, bendiciones, Cuisiglaria, Gustavo López, saludos desde Fresnillo. A la gente en Fresnillo, ya pusieron restricciones. Ya es cero tolerancia a partir de las tres de la tarde. Comenzaron a las cinco, se cerraba el primer cuadro de la ciudad. ¿Dónde vamos? Oscar Fernández, saludos. La gente trabaja, ha de ser, por necesidad, entiendo. Pero a lo que yo me refiero, es que salimos a la calle, toda la familia, cuando nada más se debe de hacer una. Y a final de cuentas, mi Oscar, a final de cuentas, yo lo estoy diciendo muy claro. Después no se diga que no se les informó. Después ahí vamos a estar llorando. Si buscamos pretextos, si buscamos pretextos, los vamos a encontrar. Recuerden que somos los reyes, los reyes de los pretextos. No hay, los mexicanos somos los más perrones para buscar pretextos. ¿Por qué? Porque nos vale madre todo. En pocas palabras. Para ir entendiendonos. Porque luego nos vamos a perder todos. Claudia Ernestina Esparza, hola, saludos en Ciudad Juárez. Pero no por la culpa también de un ingrato que uno cuidándose y porque el que va a trabajar y nos vaya a contaminar, pues tampoco dijo, dijo el payaso. Oiga, tampoco no me eché la maroma. Angie Morán dice, Alberto Acosta, saludos para don Alberto Acosta. Y si te mueres ya, ¿cuál necesidad exactamente no hay? Exactamente, Lalito Ortiz, saludos, Chago. No, ¿por qué no crea? Hay mucha gente ingenua que tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Es más, se lo voy a poner así bien. Hasta el momento ahorita aquí nos hemos muerto de hambre aquí en el estado de Zacatecas. Nadie. Nadie. Y confirmado. Tenemos que comer. Gracias a Dios, no nos ha dejado de su mano, Dios. Tenemos que comer. Quizá antes estábamos acostumbrados a tener, uh, tener el refri y el repleto, bufando. Hoy, decía el otro día, hoy me tengo que disciplinar. Tengo que disciplinarme. Y muchos me van a mentar la madre. Gracias. Paco Pino, Chihuahua. Saludos a Sauces. Saludos de Ciudad Juárez. Es cuestión de disciplinarnos. Es cuestión de disciplinarnos. En serio. Los mexicanos somos muy vastos. Muy jartos. Empezando con Chago Ramos. Conmigo. ¿Y qué tengo que hacer? Disciplinarme. Martín Lozano. No, no, no hago corajes. Pero vean, lo que sí me da muina. Mire, todos, todos, todos. ¿Cómo están? Buen día. ¿De dónde? Flores Magón. Flores Magón. Ahí está la gente de Flores Magón. Eh. Chabuelita. Dejen. Si vienen a hacer las compras. Que nomás vengan dos, hombre. Dejen a sus hijos. En su casa. Y encárguenselo a su suegra, hombre. Aunque le caiga gorda. Ahorita no es tiempo de estar enojado con nadie. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando para reconciliarnos con nosotros mismos. Y después con nuestros semejantes paisanos. Yo, si ustedes me lo permiten y siguen aportando, ayudando, voy a seguir regalando despensas, eh. Todo el mes. ¿Cómo está? Todo el mes, si Dios permite. Voy a estar regalando despensas. Y esto es gracias a ustedes que generosamente están aportando. Voy a estar regalando a las personas de la tercera edad, eh. Personas vulnerables. A las personas porque la tercera edad no pueden salir a hacer sus compras. Y si salen, está restringida la entrada a todo comercio. A todo negocio está restringida la entrada. Con los niños. ¿Cómo ve? Mineli Chávez, Lulu Busto. Toda la familia tiene, trae a los niños. Pues vea, yo estoy haciendo este recorrido. Juzgue y cheque usted. Si tiene que mentarme mi madre, hágalo. No se preocupe. Otra panza más achago. Ya tengo dos. Una me cuelga y la otra se me está acomodando. Vea la gente. Buenas tardes. Ahí está la gente. García Paul. Una persona por familia. Yo le decía, tuvieron una fiesta. La gente me... Luego dice, a mí me vale madre. Yo voy a hacer mi fiesta. Que al cabo esa madre ni existe. Ahí tiene. Once contaminados. Aquí en un municipio de Guadalupe, Victoria. En Francisco y Madero. Hicieron su fiesta. De una piñata de un niño. Y ándele, papá. Once contaminados. De una sola familia. Después no se diga. Que no se le informó. Noemí, Yasmin. Rubén Castro. Rubén Castro. No, mi hijo. Ahorita no ves eso. Ahorita no. No, ahorita. Es más, ya se me acabaron. Ya hasta se me partieron las jetas. Angie Morán. En muchas partes. Vamos. ¿Cuál está aquí por el jardín? Vamos. Irene González. Y no traen mascarilla. No, hombre. Si no hacemos conciencia. Te creo que vamos a traer mascarilla. Aquí es en Sombrerete, Zacatecas. Y yo le digo, yo estoy en Sombrerete. Porque es mi pueblo. Es mi pueblo. Al que tanto quiero. El que me ha dado todo. Bueno, de los años que he vivido aquí. Porque estuve mucho tiempo viviendo fuera. En los ranchos. En McDávila. En serio. Vean los comercios. Está bien. Que estén abiertos. Me da gusto. Pero que se cierren a las 3 de la tarde. Perfecto. Que se cierren todos. Todos los comercios que se cierren. Que las que sean para comida, para llevar. Que solamente, exclusivamente para llevar. Que las hamburguesas. Que los taquitos. Que más que las pizzas. Que más en las noches. Pero las paletarias que se cierren. Es más. Que si quieren vender. Pueden vender paletas a domicilio también. Trágame un agua de horcheta con limón. Y poquita alfalfa. Si o no. Claudia Zaragoza Romero. Acá en Walmart. Andan muchas familias completas comprando. Oiga de veras. En serio. Mire a final de cuentas. También voy a ser muy claro. Usted puede hacer de su vida. Lo que haga un papalote. Total. Total. Si le molesta. Lo que yo les digo. Disculpe. Me ofrezco una disculpa. Haga de su vida un papalote. Pero después no se queje. Y no esté bajando todos los santos. Porque no me va a dejar ninguno a mí. Déjenme los míos. No me los moleste. Las funerarias están llenas. Los hospitales ya en Zacatecas ya están saturados. Ya por favor. Saludos para don Pedro. A don Peter. Alberto Acosta. Angie Morán. Pásenle eso. Mira. Están todas las. Todas las. Jardines. Todas las plazas están. Clausuradas. No. La gente viene y se sienta arriba del. Del cordón amarillo. Se ven bien chistosos. Digo. Ay Padre Santo. Les voy a poner un mendigo cactus. Un opal. Para que se les espinen las nalgas. Y yo me voy a poner un bozal. Saludos. Desde. Madison. Yeya López. Verónica. Saludos. También a usted. Agua señora. Esto no yo. No se la vaya a partir. Baja hablando en el celular. Muy. Es mucha gente en las calles. Saludotes. Hasta Podaca. Nuevo León. Vean. No hombre. Yo no se. No se. Mire. Yo ahorita. Gracias a Dios. Hasta las almorranas. Tengo clausuradas. En serio. En serio. Saludos. Ahí están. Todos los prestadores de servicio. Ayer se les estuvieron dando. Una. Despensa. Por parte del presidente municipal. En. 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 Y eso. Es muy bueno. Lo que hizo el presidente municipal. De San. Alto. Bicha. Dio un estímulo económico. A todas las personas. Que están cuidando. A viejitos. Un estímulo económico. Lulú Bustos. Buenos días. Dice. Buena idea. Dice. Que al cabo. Allá. Si hay muchos nopales. Les voy a poner hasta gatuños. Me vale. Si o no mi Lulú. Inocentes. Olor sano. Salud. Fuerte. Abrazo. Hasta mi. A. A mi tío Vicente. Vea. Párate compañera. Mire paisaje. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan los estos? ¿Cómo andan? Al puro 100. Mucha gente en la calle oye. No es que está solo. No se asusten chavo. No. Que no vengan. Hasta los hígados. Híralo. ¿Quién se va a comer los hígados? Ay. Dios mío. Se requiere chambear. Si chambeando. Si chambeando. No está fácil. Ahora sin chambear. Ahí está. Hay que cuidarte hermano. Cuídate. Más vale que te cuides. No que te estén llorando al rato. Salud. Te sale de las nieves. Sale. Aquí están protegidos. Hay de todo. Ahí van utilizando su. Nancy Domínguez. Hola Chago. Dice. Saludos. Flor Patiño. Acá está. ¿Cómo anda? Más o menos. No le digo que bien. Porque sería mentir. Ya estoy loco de la cosa esa. ¿De cuál cosa? De la esa. De la pandota. ¿Cómo se llama? La panzota. La que le cuelga. Esa cosa. Ándele. Vámonos. Vámonos a todos. Goodbye. Bueno. Pues lo que sí te fijes. Hasta mi panza. Mi pantalón está agarrando la sana distancia. Ya se retiró más del botón. El ojal del botón. Vea usted nada más. Eso sí. Oiga. Las mujeres que se pintaban el pelo. Ya se están dando cuenta de la verdadera situación. De dónde van. Cuando se lo pintaban con salvilla. O con. No sé. Con la hierba. Es en los ranchos. Ahora sí. Ahora sí. Es la verdadera. La verdadera realidad. Las que están sufriendo. Los que se bañan temprano. Para ir a la sala. Y acomodarse en el comedor. ¿Verdad? Melisa Morales. Chago. Yo les solicito una despensa. Dice. Para mis papás. Oiga. A quien solicite una silla de ruedas. Me acaban de regalar. Me acaban de regalar dos sillas de ruedas. En Chalchihuites. Me acaban de regalar un colchón de cascarón. De cáscara de huevo. Me acaban de regalar un andador. Una taza de esas para las personas de la tercera que ya no pueden. Se sientan ahí en su andadora. Un cómodo. Aquí lo traigo. Gracias a la que hayan Chalchihuites. Me lo regalaron. Allá en Chalchihuites me lo regalaron. Quien tenga necesidad de que tengan a su abuelito. A su abuelita que no pueda caminar. Aquí traigo dos sillas de ruedas. ¿Cómo están tíos? Ahí están mis tíos. Vean. Miren. Ahí están. Vean. Ay Dios mío. Saludos a toda la gente. A todas las personas que pertenecen a este gran grupo de Manos Unidas Sin Fronteras. A Don José Saucedo. A Angie Morán. A Doña María. A este Agustín. Agustín Vázquez. A Francisco. A la abuela Saucedo. A la abuela Saucedo. A todos los que pertenecen a este gran grupo de Manos Unidas Sin Fronteras. Martín Álvarez. Paisanos. Quien desea apoyar para seguir comprando despensas. Al 433. 103. 36. 30. Olga Saucedo. Lleva a una plan de Guadalupe. Lleva. Oiga. Dicen que en el pedir está el dar. Tampoco hay que enseñarnos estas cosas que están es para ser humildes. Lleva. Hasta se oyó gacho. Lleva. De esas mujeres mandonas, ¿no? Así, así. Así, así. Lleva. Hágame favor y lo llevo. Así lleva, ¿no? Así no llevo nada. Ángeles. Lleva. Lleva. Por favor. Por favor. Se piden las cosas. Esto que está pasando es para ser humildes. Para que se nos quite lo mendigo. Soberbio. Para que vean que el dinero no es todo en la vida. Que aunque tengan sus trocotas, ¿qué ganan? No pueden andar en ellas. Tengan su dinero, ¿qué ganan? No se lo pueden abigotar. Por eso, estas son pruebas que Dios Padre Santísimo nos da. Ángeles. Dígame, ¿a dónde la llevo a plan de Guadalupe? Yo con todo el gusto del mundo la llevo. Pero, por favor, se piden las cosas. Ay, porque hasta me vi gordo, en serio. Más de lo que estoy. Saludos cordiales, Chago. Se dice, ándeles, se dice. Eso, qué bueno, paisanos, que ustedes sí me entienden. Y qué bueno que hablamos el mismo idioma, ¿eh? Todos. Porque a mí nada me cuesta. Créanme lo que nada me cuesta. Hablar palabras sublimes. Hablar palabras, uh, uh, rembombantes. Hablarnos, ¿pa qué? Si no nos vamos a entender, ¿pa qué? ¿Eh? Haga de cuenta. Al ratito me voy a bigotar. Un pan con frijoles de loya saltones. Así me lo voy a bigotar. No te enojes, Chago. Pues sí, pero es que hay que decirles, oigan, por no toda la viña del señor, sí, pero decirles. Oigan, no la friegue. No, no, no. Ay, esto ya me enmuina. Así mero, por favor, las cosas. Hasta cuando es por su dinero, las cosas las debe de pedir. Por favor. Ahí se muestra la grandeza de la persona. Los valores adquiridos. Los valores que mamó del seno de su madre. Agustín Vázquez, ¿cómo estás, Padre Santo? A cuidarnos, normal a mí, dice. Por eso me encanta, porque eres tan sincero y por eso me encantan las mentadas de madre que me dan. Sí, ya vámonos, ya vámonos. Ángeles Arámbula, disculpa. Ándele, mija, qué bien, ya ve. Qué bien se vio. Le reconozco. Qué bien se vio. Y no pida disculpas, porque yo no se la voy a dar. Se dice, ofrezco una disculpa. Ofrezco. No te pido una disculpa. No, mi copo, si yo no te ofendí. Saludos, Chago. Tomás de la Rosa. Saludos a don... A don Regino Ochoa, también al Siriaco de la Rosa. Que todavía está con la rejonjonia. Y le digo, estos son momentos para reflexionar, para ser humildes. Para ayudar a nuestra gente. Para ayudar los paisanos. Yo ya llegué a donde tenía que llegar. Hola, Chago, tienes razón. Mire, paisanos. Andamos, andamos ayudando a nuestra gente. ¿Cómo? No sé. Pero gracias a Dios ya me bendició. Con dos sillas de ruedas. Ya me bendició con un colchón de cáscara de huevo. Que mucha falta le hace a las personas que están llegadas. A mí ya me lo regalaron y yo lo voy a regalar. Ay, mero. Así es que... Paisanos, si quieren apoyar, 433-103-3630. Vamos a ayudar a nuestra gente con una despensita. Vamos a regalar despensas todo el mes. Personas de la tercera edad. Si voy a ir a Mateo... ¿A dónde me dijeron? A Plan de Guadalupe. Díganme, en Plan de Guadalupe, ¿quién necesita una despensa? Yo la llevo. Así... Así le informo yo. Para el mundo. Deje, voy a ver... ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Qué cree? Ando medio loco. No, las gordas ya están allá en el barrio de La Pila. En el mero centro. Don José Saucedo. Chago. Ya estamos. Qué bueno, Don José Jefe Diego. Me da muchísimo gusto que usted ya esté activo. Siempre ha estado activo. Y está vivo. Y por eso hay que darle gracias a Dios. Porque Dios nos da la oportunidad de sentir, oír, caminar, llorar, hablar. Y sobre todo, ¿sabe qué? Razonar de lo que estamos haciendo. Tan sencillo como así. Qué bueno. El cielo se ve hermoso. Disfrutarlo. Felicidades por tu... Dios las hace las obras por medio de ustedes, paisanos. Chago Ramos no pone nada. A mí me dijeron, me habló la señora. Por cierto, hoy estaba en camino para Estados Unidos. Chago. Tengo dos sillas de ruedas. Tengo dos andadores. Y tengo... No me dijeron del bañito. Oye, hace cómodo. Llega y se sienta la persona tercera. ¡Ande! ¡Qué bárbaros! Y el colchón de cascarón de huevo. ¡Uf! ¡Qué bárbaros, eh! Vaya a mi rancho a llevar despensas. Cuando quiera mandar dinero también a ustedes. Quédense en su... Che casa, ya. Ya no hay formas de hablarles. Ya, en serio. Porque de nada basta que la autoridad está haciendo una recomendación y otra y otra y otra. Cuando yo me las paso por abajo del árbol del pirul. Rubén Castro. Mi tiempo. Mi tiempo es de Dios. Y de la forma que yo agradezco. Y todo esto lo digo abierta y públicamente. Esta es una ofrenda a Dios. Pidiéndole a Dios que me los cuide a todos ustedes. La mejor forma de yo servir a Dios. José Vadillo dice, Chago. Una pregunta. Por favor, ¿cómo se llaman las gorditas fritas que compraste en Fresnillo afuera de la cena? Oiga, se llaman condoches. Condoches. En mero enfrente están bien grandototas, eh. Con una y una coca para que repita usted hacia gusto. Afloje el cuerpo. ¡Uf! Angie. ¿Por qué hasta mañana? ¿A dónde va usted también? Oiga, la gente de Nueva York. Qué bueno que ya viene a la baja en Nueva York. A donde estamos en la alza es en Jerez. Lamentablemente. Es el epicentro del coronavirus en el estado de Zacatecas. Don José, jefe Diego. Necesito por favor hablar. Dígame, ¿cuándo? Ahorita cierro transmisión. Yo para los amigos estoy, y para toda la gente, estoy al instante. Gerardo Talavera. Saludos, Gerardo. A mi buen amigo Gerardo Talavera en Vicente Guerrero. ¿Qué razón me tienes de la diputada a mi Gerardo? Mándame un WhatsApp. ¿Qué razón me tienes de mi diputada? De mi diputada local del estado de Durango. Dino Hernández. Chago, Dios te bendiga. No, Dios los bendiga a ustedes. Me les proteja. Les dé sabiduría. Les dé paciencia, sobre todo. Y es tiempo de analizarnos. Yo sé que las cosas, la situación está tremenda. Pero es cuestión de disciplinarnos. No más. ¿Eh? Hasta gracias a Rayo Morono. Cuídese. Usted también, mi Angie. Sabe que se le quiere, se le aprecia. Y todo lo demás. Buenas tardes. Chago, gracias. Ya tengo, hombre. Yo no me gano el cielo. Está muy grande. No lo puedo. A mí no me echen broncas que yo no deba. También. Verónica Ruelas, buenas tardes a todos.